A las 10 de la mañana ya esperaban los primeros pacientes, sentados o abrazados por sus dueños, hacían fila para recibir una inyección de anestesia que sería el inicio de una nueva vida para ellos, la esterilización. La convocatoria hecha a través de redes sociales invitaba a acudir a la preparatoria número 4 ubicada en Tlaquepaque a la campaña intensiva de esterilización. Aunque muchos programaron su cita, fueron malos que se acercaron con sus perros y gatos y superaron por mucho la meta al final del día, pues de las 120 cirugías esperadas se realizaron poco más de 350, replicando así la meta. Sobre la importancia de esta campaña habla la coordinadora estatal de zoonosis, Daniela Ramos Rubalcaba. La Secretaría de Salud Jalisco tiene campañas permanentes durante todo el año en conjunto con los municipios. Estas campañas son totalmente gratuitas, se esteriliza perros y gatos a partir de los dos meses de edad, sin ningún costo. La técnica quirúrgica que utiliza es una técnica muy segura en hembras, se llama microlaparotomía, son incisiones muy pequeñas, la recuperación es muy rápida. Es importante esterilizar perros y gatos debido a que un perro esterilizado vive alrededor de cuatro años más en relación a uno no esterilizado. Evitamos sobrepoblación, evitamos maltrato, evitamos abandono, evitamos agresiones y además garantizamos calidad de vida. Ya anestesiados y más flojos que nunca, los cachorros y adultos eran abrazados con cariño por estudiantes y miembros de asociaciones de rescatistas y protectoras de animales, quienes los llevaban a los laboratorios escolares para la siguiente etapa, la cirugía, la cual fue realizada por personal de la Secretaría de Salud del Estado. Aunque los rumores apuntan a dejar que las hembras tengan su primer celo o su primer camada antes de ser esterilizadas, la doctora Daniela Ramos desmiente esta versión y enumera las ventajas de la cirugía temprana. En relación a la edad, entre más temprano esterilicemos tanto una hembra como un macho, vamos a evitarnos problemas de cáncer. Cáncer, por ejemplo, de mama en las gatitas o perritas, cáncer de útero, testículos en el caso de los machos o enfermedades venéreas. Entonces, lo ideal es esterilizar, no es necesario que tengan una camada, repito, una hembra o macho esterilizado antes del celo, de su celo, o sea, de dos meses en adelante, disminuye las probabilidades de presentar cáncer y aumenta su calidad de vida en años. Luego de la cirugía, los animales aún anestesiados pasaban a otra aula donde brigadistas los animaban a despertar, para luego ser entregados a sus dueños y continuar con sus cuidados en casa. En esta campaña masiva participaron la Fundación Universidad de Guadalajara, Secretaría de Salud, así como los sectores de atención animal de los municipios de Zapopan, Tlaquepaque, Tlajomulco, Ameca y Guadalajara. Sobre la importancia de esterilizar a las mascotas, hablan los usuarios de esta campaña. Tengo seis gatos, es el único niño, y pues mi gatita porque es como que muy, es de salirse a la calle y no quiero que tenga hijitos, bueno, no me gusta dejarlo salir a la calle igual, pero... ¿Igual crees que es importante esto para decirnos en seguida de los animales que salgan en la calle? Sí, porque hay muchos gatitos en la calle y pues no, no se vale porque mucha gente los maltrata y no, no se vale. Muy buena, muy buena, que se hubiera de hacer más a, ¿cómo te diría más? Que se de a saber más porque muy poco nos enteramos de eso, muy rara vez, pero sí, que está, estoy de acuerdo. Pues chaparrita porque es, no, nomás llegó al negocio, no, no sabemos, pero la rescatamos. Con imágenes de Rubén Fraire, Señal Informativa, Alicia Presa.